El diputado panista Sergio Carlos Bernal Cárdenas, diputado local y candidato a diputado federal también por ese partido, negó haber comprado votos con despensas y retó a los panistas que lo han denunciado en las redes sociales a que demuestren sus acusaciones. El todavía legislador en activo calificó estos señalamientos como amarillistas, dijo que no le merecen ninguna opinión, además agregó que no se ha acreditado ninguna presunta anomalía sobre la elección de la que fue ganador. Bernal Cárdenas minimizó la impugnación que su contrincante Alejandro Badía Gándara interpuso en su contra ante los órganos del Partido Acción Nacional, dijo que está solo a la espera de que se deseche esta impugnación. Escuchemos al diputado Sergio Carlos Bernal señalando que no compró votos. Si yo estoy esperando el resultado de la comisión para irme al tribunal y poder tumbar cualquier resolución que haya en ese sentido, insisto, hay un procedimiento sancionador especial que no hicieron valer, no es posible que digan que hay anomalías, se impugna nada más el resultado, pero nunca en el proceso es un verosímil, entonces no, no me parece ninguna opinión, yo simplemente ya tengo un derecho adquirido y eso es justamente que sea necesario y lo voy a hacer valer en el tribunal. ¿Pero si usted estuvo entregando las despesas a cambio de los votos? No, porque sabía yo perfectamente que no se pueda hacer campaña de esta manera, entonces no, pero yo dije que la campaña se gana con mitad, con propuesta y con trabajo. ¿Y así fue que la ganó? ¿Y así fue que la ganó? Con mitad, con propuesta y con trabajo, así fue que la ganó.